El Espíritu Santo Nacido en la villa de Zaragoza De raza sencilla y de gente hacendosa Estanco del Carmen, su rancho querido Donde fue feliz cuando él era un chiquillo Se fue de su tierra buscando la calma Porque le partieron en río verde el alma Lo engañó una ingrata y sintió la muerte Falco que no mata, te vuelve más fuerte Llegó a la frontera con el Almerida Pero iba dispuesto a cambiar su vida Solito cruzó el famoso río Bravo Y a teja llegó sin un solo centavo ¡Ajajaj! ¡Gaviéntese un grito, muchacho! ¡Es el estilo potosino! Chambiando muy duro empezó desde abajo Y muy buenos frutos la vida le trajo Trabajando en serio, luchó día con día Y formó un imperio en la tortillería Lo que bien se empieza, nadie te lo quita Y formó su empresa de la sabrosita Y aunque hoy anda arriba con nadie se agüita Lo serio y humilde nadie se lo quita Y aunque en el amor poca suerte ha tenido Jamás al señor van a verlo caído Lo tal que mal da, la que sea bienvenida Y a la que se va, pues que Dios la bendiga He sufrido un batallado Yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré Con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Hay muchachas de envidiosas Que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer Pero yo soy fuerte y sigo de pie Me gusta mucho la vida del campo Yo en un ranchito nací Anduve con pies escarzos Recuerdo lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos Trabajando recio, yo sobresalí Y aquí les vamos otra vez Mis paisanos de Estados Unidos Se están sonando Los Ávila Un saludo a mi familia Y a la gente que me aprecia Especial a mi carnal Que siempre anda al cien Y un poquito más Extraño a mi jefecito Que en el pueblo se quedó Nunca olvido los consejos Esa fue la herencia Que el viejo me dio Que toquen puros corridos terrones Traigo ganas de misdiar Con mi botella de vino y amigos La fiesta va a comenzar El que se ve Era el calza Yo me lo merezco Voy a festejar No más porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de bajo Pero tengo mil negocios Pues de dónde creen que trago Me miran en la parranda Gastando mucho dinero Pero pa' poder ganarlo También me ha sudado el cuero No me lo gano dormido Tampoco en un macetero Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada Y un saludo pa' mi compad Francisco Sarazúo Hasta el Meritito Houston, Texas ¡Chere, compadre! Con dinero en la cartera Y una trotona paseando Y una dama por un lado Pa' que me ande acariciando Pa' que me ande acariciando Pa' que me ande acariciando Es el mi gusto y mi modo Ay, síganme criticando También mi 9 de 15 En la cintura apacada Y cuando escucho un corrido La saco pa' dispararla También es pa' defenderme Si se pasan de la raya Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada No fui a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De eso el azul trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensayado contigo Como las tierras no eran terreno A veces no había gocecía Y gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de conto abrilo Yo con baraches de llanta Y pantalones rompidos ¡Ay! ¡Siguen sobrando los hábitos! Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Pero saca de cazar Nació en San Luis Potosí Criado allá por Zaragoza En el estanco del Carmen Aquí les canto la historia Jesús Rodríguez Un hombre que ha vivido muchas cosas La primaria y secundaria Estudios que realizó Pues le ayudaba a sus padres En el campo y la labor Y ordenando algunas vacas Era el hermano mayor La pobreza era muy dura Y se fue pa' la ciudad A buscar algo en trabajo Pa' sus padres ayudar Al ejército ingresó Y la vida empezó a arriesgar Una vez en Sinaloa Y otra vez allá por Chiapas De la muerte se salvó En algunas emboscadas Siempre anduvo entre la sierra Y a su familia extrañaba Decidió cambiar su vida Del ejército salió Y confrontó la frontera Al río Bravo llegó Iba dispuesto a cruzarlo La muerte estuvo muy cerca Gracias a Dios se salvó Y cruzó Estados Unidos Fue justo donde llegó Y después se fue hasta Dallas Y allí radica el Señor Que dice compita Vengo a saludarlo No crea que se me ha olvidado Traigo una cartera Repenta de dólares Si quiere se la regalo Eramos muy pobres en aquel poblado La vida no se ha cambiado Tristezas, pobrezas Cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Me vine hacia el norte Junté mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrentero Ya fui ladrillero Solito De la rifuado Y siguen sonando Y siguen sonando Los Ávila Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis trocas Los ranchos El campo Me los ha dado No manejo dólar Pura morrayita De dinero Mexicano Y si tienes hambre Te invito una torta Un queso Y un chile serrano Un carro Un carro de pul Que me dio De la milpa Verás que no dejas Ni un trago Bonito es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos Les he dado Aquí les regalo La mía Si quieren De dinero Mexicano No trae mucha lana La risa De un cuero De un toro Bravo y pesado Puro Sácate casal Y no la ando presumiendo En la bolsa También traigo Un alfajal De dinero No soy ningún Traficante Tampoco soy Heredero Yo nací allá En la pobreza Ranchero De corazón Pero con la inteligencia Que mi Dios Siento me dio Supe salir adelante Hoy de mucho Soy patrón No les estoy Resumiendo Solo les quiero Contar Que en esta vida Señores Todo se puede Lograr Con esfuerzo Y sacrificio Nunca mirando Hacia atrás Muy pobres Se fueron Para el otro lado Carencias tuvieron Que lo han olvidado Perdieron Por su padre Quedan Por su padre Por su padre Les dejó A su madre Quedan Tesoritos Eran cinco hermanos Su rostro bendito Se veía tristeza Por muy pobrecitos Pensaban en Irán Te miraban Que venía del norte Sin un regalito En un cañoncito Al pie de la sierra Zapote se llama Jaldien en su tierra Con hambre Con hambre por dentro Y felices Por fuera Un día decidieron Cruzar la frontera Música Allá por las cejas Como mexicano Andó batallando Pero Dios es grande Y se fue acomodando A los hermanos Para el otro lado Formaron su empresa Y trabajando Ahora son ruferos Allá están las cejas Salcedos Rufín Se llaman Empresa Allá por Río Verde Al pie de la sierra Contenta Su madre Siempre Los desesperan Aquellos valientes Que un día Decidieron Por una esperanza Cruzar la frontera Puro DJ Spoiler Primo Música Amigo No lo conozco Solo sé Que es mi paisano Y me llegaron rumores De que usted Es un buen gallo Por eso Vengo a arrendarlo A correr Nuestros caballos Música Yo tampoco Tenía el gusto Y no le informaron mal Con ningún bulto Me asusto El resto Voy a aceptar Pero pa' jugar A gusto Échale Lana de morrán Música A la orden Soy Juan Aguña Saúl Acosta Me llamo Yo el trombo Lo bailo En la uña Yo hasta Sin cuerna Lo bailo Para que apriete La escuña Ha de ser Del mismo palo No hay duda Eran de arranque En dos por tres Se amarraron Y aunque la puesta Era grande Ahí mismo Depositaron Que se respete El que gane Y la mano Se apretaron Arriba San Luis Potesí Mis compas De los caciques Claro que sí Mi compa Juan Aguña Y avienten Yo grito Muchachos Eso Con un buen Pago de vino Por acá Llegamos Los cámaros De la compra De Carlos De Bellarares De Bellarares Y nada más Aquí llegamos Con suerte Ya nos encontramos La monedita A la ser Ahora el ministro Vamos a invitar Al centro de ruedo Primer cliente participante Ojalá ya se encuentre listo Vamos a invitarle Al centro de ruedo José Moral Hoy se mide Ante este toro Llamado el soccer Los tarazos De Rancho Cuatro Caminos Vamos a brindarle El aplauso A familias Si les parece bien De esta manera Vamos a ir motivando A estos valientes clientes Que hoy vienen A desafiar la vida Y la muerte En este jaripeo Vamos al participante Número dos Participante número dos Se trata de Francisco Paredes Gringa de Lab Hoy su compromiso Le llaman Raptor Y es de Rancho El J.R. De su irragente Por allá De la división del norte En el número tres Vámonos con jinete Carlos Pozos Los jinetes de Yad Y Ponciano Arriega Pues hoy se le verán A bordo de este toro Llamado Al Capone Los toros de Rancho El Centenario La familia Vargas De la laguna De Santo Domingo A la vez Vámonos Con otro jinete Participante A la vez De Ponciano Arriega Y es el jinete En Brian Arredondo Hoy Para usted Hay un toro De nombre Tribilín Y es de la furia Agua Azteca De Rancho El inovable De Luisito Carrizales El de Rascón Así mismo Vámonos Con el siguiente jinete Es el turno Para Llobardo Salazar Hoy se mide Ante este toro Llamado Ausente Los toros De la galería De las tres X Del señor Lucio Hernández De allá De San José De las Flores Por eso nos vamos Junior Barra Hoy lo veremos A bordo De Toro Centenario El Rancho Cuatro Caminos De Don Félix Salvador Vámonos Con jinete Jinete De la zona media Y es el turno Para Naceret Aguilar Hoy para usted Hay un toro Que le llaman Fantasma Y es de Rancho El Centenario Y el turno Para Ignacio González El de Zaragoza Su compromiso Le llaman Veneno Y es también Del Rancho El Centenario Del señor José Vargas Ahora es el otro Jinete grande Y destacado De allá de Zaragoza Allá donde Se viene y se goza Y es Misael Fabián Un toro Llamado El Mortero Mortero Perfecto Y es de Rancho El Trébol Vámonos Otro jinete Tamaulipeco Ya radicando La zona media Y se trata De Javiercito Pobres El de Congregación El Abra Viene para montar El toro llamado Polvorero Y es de Rancho El Centenario A vernos Jinete También de Ponciano Arriaga Viene el turno De jinete Julián Pozos Para montar El toro llamado Regalito Y esos Los toros Fenomenales De Rancho El inopable De Lesito Carrizales El de Rascón Se el toro Regalito Nos vamos con jinete Riche García Montar El toro llamado El Duende Y es de Rancho El Trébol Adelante Gallegos Dos y dos Vamos a invitar Damas y caballeros A también O sea Quien estará trabajando En esta importante ocasión Vamos O sea En caminarnos Al centro del ruedo Ya lo sabe Jinete destacado Orgullo Del surto Movilipeco Invitamos al buen Jesús González Porque hoy Lo estaremos viendo Desempeñarse En el llamado Rompecráneos Ejemplar de Rancho Cuatro Caminos Son los toros Solmirante Los de Feli Salvador Aquí viene ya Pues encaminándose Este valiente En el turno siguiente Damas y caballeros Hoy Presentamos Al jinete José Ruiz Porque hoy Lo estaremos viendo Desempeñarse Y cumpliendo el compromiso En el llamado Casa Dragones Ejemplar que trae O Rancho El Trébol Por su parte Estamos invitando Al jinete Enrique Godoy De los que vienen De Ponciano Arriaga Hoy Os estará miriéndose Con todo Al llamado Amigo de la Huasteca De los toros De Luis Carrizales Aquí están Os llegando Este valiente De los que manda Ponciano Arriaga Aquí está ya Os incorporándose A la línea de valientes Vamos a Os encaminar También Os a otro Os amigos Participantes El buen Jesús González El que estará O está bien Trabajando Al llamado Embrión De Rancho 3X Por su parte También estamos Invitando Para que se venga O saca De este gradito El jinete Nano Maya De los Jinetes Grandes Orgullo De la Huasteca Potosina Aquí Un huasteco Y estará Miriéndose Al llamado Pocky Y nos lo manda Rancho Las 3X Ejemplares De Lucio Hernández Aquí están hoy O están bien En esta Importante ocasión Damas y caballeros Seguimos invitando A la lista de valientes Aquí están En el documento Y en el turno siguiente Vamos a invitar Al jinete Eliazar González El que hoy Os estará trabajando Al llamado Cabrón y vago Ejemplar De por allá De Canoa Para que se venga Acá de cerradito Así mismo Os vamos a invitar Al jinete Raúl Vidales Porque lo estaremos Viendo En el llamado Suspiro Ejemplar Os también De por allá De Canoa Y por su parte Vamos a presentar Al jinete Destacado Jinete Os que hoy en día Os también anda dando Mucho para el jaripeo Se trata de Francisco Briones El que estará Desempeñándose En el llamado Virus Torazo poderoso Que nos manda Rancho Centenario Ejemplares De José Vargas Amables amigos Aquí estamos hoy Pues presentando Esta poderosa Ganadería Directamente De la laguna De Santo Domingo Aquí están hoy Pues cumpliendo Este compromiso Vamos a invitar También al jinete Juan Martínez Porque hoy Pues para usted Tenemos al llamado Centenario El centenario De la furia huasteca De los toros De Luis Carrizales Para que también Se vengan caminando Os otro jovencito De los jóvenes Grandes Que hoy en día Pues de veras Andan haciendo Las cosas de lo mejor En esto del jaripeo Orgullo de San Marcos De Río Verde De los jinetes Sin límite Invitamos al buen Oriol Ordoña Porque hoy Pues para usted El compromiso A manera especial Lo estaremos viendo En el llamado Hijo de la noche De los toros De Rancho Al trevor Por su parte Estamos invitando Al jinete Eden Rubio Porque hoy Lo estaremos viendo Trabajar Al llamado Conejo Ejemplar Que trae también La ganadería De por allá De Canoa Estamos invitando En el turno siguiente Amables amigos A este Pues destacado Que en este se trata Pues del buen José Rodríguez El que hoy Pues estará trabajando Al llamado Modelo Ejemplar De Rancho De Rancho Junior Ejemplares De Chuyín Rangel Los que hoy También estarán jugando Los que hoy Pues también estarán Pues presentándose A lo largo De las próximas horas Amables amigos Vamos a invitar También En el turno siguiente Al jinete Joel Rivera El que estará trabajando A uno de los ejemplares De Rancho Al trevor Ahorita Le indicamos De que ejemplar Se trata Aquí estamos ya Pero lo pronto Invitando Al jinete Joel Rivera Vamos a invitar También Al jinete Beto García De los que vienen De Ponciano Riega Porque hoy Lo estaremos viendo Desempeñarse El llamado Calero Ejemplar Que trae La ganadería De por allá De Canoas Para que se venga José Encaminando Este valiente De los que manda Ponciano Riega Y por último Vamos a presentar Damas y caballeros No Os podía faltar La participación Importante Una participación O sea Manera especial O se trata De este Pues destacado Jinete Orgullo Del estado Potosino Orgullo De su tierra La tierra Que produce Muy buenos Jinete Invitamos Al campeón Absoluto Del jaripeo Ojalá Que ya Ande acá Por el estadito Nuestro gran amigo Eduardo González De por allá De Pastora Lo tenemos Viendo Desempeñarse En ese ejemplar Poderoso El llamado Desobediente El desobediente De Rancho Las Tres X Aquí viene ya Os encaminándose Este Pues amigo Participante De los grandes Que tiene El jaripeo Estilo San Luis Aquí está Hoy también Pues cumpliendo Este compromiso Pues aquí están Según el documento Pues aquí están ya Los protagonistas Los que hoy Estarán enfrentándose Con todo El grupo de valientes A quien hoy Les deseamos Lo mejor De la suerte En esta tardecita Fresquecita Vamos acá Con la gente De Elegido Velasco Lo que viene enseguida Pues es justamente El momento De encomienda Pero antes Pues vamos a invitar Al grupo De las Sebecanes Acompáñenos De este lado O sea Acompáñenos De este lado Porque ya lo sabe Importante Su presencia El grupo De las Sebecanes Así mismo Os estamos invitando A la gente De la comisión Organizadora Nuestros grandes amigos Roberto Reyes Y mi compa Gallo Potosino Pues véngase Acá por el estradito Los estamos invitando Ya lo sabe La gente Que se echa Cuesta A hacer este compromiso La gente Que le puso Empeño La gente Que le puso Dedicación Pero que vaya Pues aquí estamos Hoy En el avance Ojalá Que al fin De la tarde Sea una tarde Victoriosa O sea una tarde O sea agradable Para que hoy Os estará conformando Este compromiso También vamos a invitar Al amigo cajonero Junto con su soltador Que estará Os brindando el apoyo A cuanto participante Hoy estará Entregándose En el terreno Peligroso En la cajita Remachadora Aquí está ya Os aterezando Por lo pronto La comisión Organizadora Si le parece bien Nos acomodamos Acá al frentito Donde está O sea el grupo De las Sebecanes Ahí vienen caminándose El amigo cajonero Junto con su soltador Lo que viene enseguida Os vamos a invitar También A las ternas De las adores Tiene O es una Y en función Perfecto También vamos a invitar A los amigos ganaderos Si son gustosos Vénganse Os a nombre De la comisión Organizadora Invitamos a las ternas De las adores Los amigos de a caballo Vénganse Os acá por el estradito Y también Chocentenario Ejemplares De José Vargas Los que hoy También estarán jugando Los que hoy Pues aquí estarán Entregándose con todo Así mismo Os vamos a invitar A quien trae Los toros De Rancho Las 3X Los tribunales Que también hicieron Del Jaripó Aquí en el Tío Velasco Pues una Gran Han dejado Un gran legado Una gran trayectoria Vamos a Antes de iniciar Con la oración Vamos a guardar Un minuto Después de la oración Si les permiso Después de la oración Vamos a guardar Un minuto de silencio En memoria De estas dos grandes Personalidades Como lo fue Javier Pura Era patrocinador Siempre oficial De los que nunca Se rajaron aquí En cada 13 de febrero A la vez también Al amigo David Martínez Que pues también Colaboró Al 100% En la construcción De este corral En cual hoy Estamos acá Todos aquí Reunidos y presentes Así que En gallegos Nos vamos con la oración Y ahora Ves terminando En este día Tan especial Con regocijo Señor Nos inclinamos A ti Padre celestial Porque fuimos Criados A tu imagen Y semejanza Hoy las gracias Te queremos dar Por los momentos Felices Que ya hemos Disfrutado Por las tristezas Y amarguras Que ya hemos Superado Señor Hoy pedimos Tu bendición Para disfrutar De este caripeo Con tu divina Protección Deseosos Estamos todos De ver a los mejores Toro reparar En tus manos Ponemos las vidas De estos valientes Jinetes Que hoy van a montar Llenos de fuerza Y agilidad Para que de cualquier Tragedia Se pueda librar Ellos vienen Dispuestos a todo Y hasta su propia Vida arriesgar Tan solo Por un aplauso Y que el público Pueda disfrutar Ya bien dicho Y escrito está Que tiempo Para todos Se nos da Y hoy Los tiempos De jarepeo En el ejido Velasco Será Según Según Tu santa Voluntad Amén Anderweiss Aquí estamos Iniciando Señores Ya lo saben Amigos En el escenario Con patrazos De conjunto Vagabundo Sabe la comisión Organizadora Hay que seguir A ver Que la viva Todo este Tampicante De aquí Con bellas Alecadas Con bellas Así como No es No es Que estamos Ya Iniciando Aquí estamos Saludando Aquí estamos Iniciando La tanda De cariño Señores Aquí estamos Comenzando Este Concentivo De Eniciando Deseándonos La mejor De la suerte En cuanto a Participancia Hoy Los tenemos Incluida La canción Bienvenidos Y este es Galaxio Con ellos Y muchas Dos Y caballeros De la verdad De la noche Aniversario Un exilio Un exilio Un pinto Con la rusa Un pinto Con la rusa Con la lena En el bailar En el bailar Hasta un lado De torno De torno El tornador A entre De torno De torno Al Hoy én ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pues así, damas y caballeros, así estamos, os avanzando justamente en el terreno peligroso, las cosas están, os poniéndose de veras de lo mejor, ya lo decíamos, la tardecita con un buen pronóstico, la tardecita que aquí, os habrá que consumirnos de principio hasta el final, aquí estamos ya, os avanzando justamente en el terreno peligroso, en la cajita remachadora donde ya, os esperemos que empiece, os a rendir esa chispa, esperemos que empiece a crecer la dinamita de la zona media y el que hoy, os estará entregándose con todo, este chavalo, el que hoy estará envidiéndose ante el llamado ausente, ejemplar de Rancho Latresequi, de los toros de Lucio Hernández Feronte, en los... ¡Gracias! 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 a la Comisión Organizadora, pues aquí hoy se lleva a casa abierta, sí señor, este es el presidente de la Salud Reinar, con la sola de Nacho, se ha quedado, ahí trabajamos de un poquito, pedadito a la puerta, con un poco que fue demasiado animadito, de un paro limpio, recién ese presidente de la Salud Reinar, hoy haciendo presencia, y hoy haciendo presencia, y hoy se vaya haciendo trabajos conmigo, ¡Cuidado, ya se va haciendo Nazaret Aguilar! ¡Qué barbaridad muchachos! Ya lo tenías bien consumido, al final le cuento que todo puede pasar, nada está escrito en la vida, le damos el aplauso al jinete Nazaret Aguilar, en este llamado fantasma del Rancho del Centenario, les saludamos con la música, de la Comunidad Musical, Maestro, adelante el ensenario, regresamos, vayas a recordar los jinete, Ignacio Fili González, el Veneno, y a la vez es abierto, a la vez, ahí estamos, y un solcito a mis amigos, hasta la puerta abierta, es el jinete Ignacio González, y de ese regreso de Veneno, Veneno se llama Cristia, el Rancho Centenario de la Alhombra, y el barzo va a la salida, con esa rápida, y en este lugar, Santiago va siguiendo, el movimiento de cabeza, y así se baja, ¡Tiene la cruzada! ¡Pues dale, vamos, ¡Chili! ¡Chili! ¡Te oye la delante, eres mi hijo, no! Bueno, pues, ¿qué pasa cuando suceden, mis amigos, en la banda? Pues, de ser de competencia, ya llevar una buena, llevar una buena puntación, el Copa Fili, porque vayas, es una labor muy importante, y eso, pues, lo que tenía que hacer, en este llamado Veneno, del Rancho Centenario, Ignacio Fili González, has hecho una monta extraordinaria, ahora, el siguiente jinete, Javier Torres, el Borbolero, Julián Pozo, Ritz y García, y Jesús González, Chiquito González, en el... Gracias por el regreso, compadre. ¡Uno Torres! ¡Uno Torres! ¡Una Torres! ¡Una Torres! a sus sorpresas cuando se abrieron las puertas en bórbolas y voladas. En Santa María del Loro, en Emmanuel Árcales, estaba atrás a Santa María. El pueblo sigue corriendo, las muñecas de todo el mundo. Y el pueblo sigue corriendo, las muñecas de todo el mundo. Camino a Rosario, Camino a Rosario, en Emmanuel Árcales, en esta ocasión se llama Conradenia, también en el Sicko de Olimpi, y ya recién la espera de unidente de los grandes destacados el sur de tabolimba son dedicados a la zona media se llama Javier Torres el que hoy pues con toda la seguridad y con esa confianza hoy ha hecho una monta extraordinaria terminando a este llamado promedio las dos de la corona de Santo Domingo los centenarios el señor Rosa Barras y la Cisabella fue una monta bien practicada fue una monta que se practicó toda la semana para que no engañara y en la bajada en el año de salidos así le invitamos el aplauso a la bajada a la celebración cuando pues vaya vemos que para eso vaya a terminar el señor Brasco con su policía que se te va a ver como era como olvidar aquella las prendí lo más querido mejor un beso para el rancho que más pobre pues ni más jodido por hablar Estamos de regreso con todos ustedes Vamos a presentar la siguiente intervención El lugar de anclaje adecuado Porque abriéndose la puerta seguramente ese ejemplar Estará presentando mucha dinamita El compromiso es dominarlo Atención vamos a ver damas y caballeros Porque todo está listo Vámonos lo que sea que truene puerta Ahí está Y nomás ese ejemplar poderoso Que luz de la furia lo acepte por una dinamita tremenda Aquí en el baile teo Aquí en el regla teo Mirando más pero porno Así está desempeñándose De la sangre bebe Los videntes de Concierto Aguera Aquí están hoy Pues casi dominando en su totalidad Afiéntese Vénganse conmigo porque ya está dominado Nuestro rito del aplauso señores A barbaridad de Monta Como era de esperarse El toro estuvo luchándole El jinete por su parte también O sea haciendo lo propio Para lograr dominar todo el poderío O es que presentó este ejemplar Ya le decíamos de los toros de la furia huasteca Ejemplares de por allá de Rascón De nuestro gran amigo Luis Carrizale Y en hecho del trabajo O es que sea O es mucho camino por recorrer Amigo Julián Poza aquí está O la gente de Huastecos Unidos Hoy os reconociendo esta intervención Y hoy os hacemos entrega de este pretal Aquí estamos entregándoselo Gracias a las promociones Los Huastecos Unidos Seguimos avanzando señores En el escenario Así suena y truena El conjunto vagabundo para ustedes Pienes a pensar Que sea feliz Que verás que sea Pichosa Sepeza con él Destino tan bueno Que es mi amor Y será Su esposa Y en la barra de vieja cantimán El hombre muriendo de amor 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 ¡Hombre, pues eso sí las cosas, las damas y caballeros, hoy usamos el... Hay que echarle la mano, está ahí cargando con todo el peso del animal y eso pues ya está generando un poquito de dolor allá al jinete en su lateral. Izquierdo, vamos a verlo ahora sí, ya, ponerlo de pie y sobre todo cuidar que no se nos vaya a ir ganchado. En estos momentos suelen suceder por ahí cosas muy desagradables, así que lo ponemos de pie. ¡Suscríbete al raptor! ¡Es el jinete de revelación del jaripeo José Ruiz Canales! ¡Hombre, rompe! ¡Hombre, rompe! ¡Hombre, rompe! ¡Es el jinete de los consumistas! Y ahora lo que pasa es solamente viene a la bajada que también hay que aprovechar la mañana. ¡Hombre, pues ya las prendas inesperadas en ejemplar! ¡Y ahí es donde ya se ve la complicación porque se está recuperando ya con la misma chavita que aquí parrienta! Es que se sale en plazo más de manera frontal para que de esta manera la bajada sea de mayor seguridad. En el dynasty... ¡Es el jinete de lo menciono! José Ruiz Canales a la besa si se baja. ¡Es el jinete de revelación del jaripeo cremiándose allá por Santa Clara, justamente en un... El plan de iguala contra el hijo de Villa, monta apagada por Ulises Hernández, Luis Alvarado del panal de Vicinchicol, punta el palomo de Rancho El Trébol, monta apagada por Javier Rivas y Chiván, Juan Alberto Medina contra el duende de Rancho El Trébol, monta apagada por Iván El Tigre Hernández, Rafael Cruz de Ponciano Aliaga contra el Omicron, Rancho El Trébol, monta apagada por Tommy Navarro, Pedro Méndez, el porvenir contra el Riedel. Es una bajada muy bien practicada y les valió de lo mejor, Enrique Godoy. Bien, mis amigos, ahí le mencionábamos. ¡Gracias! 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 Enrique Rocha, enrique Rocha, enrique Rocha del cajón, hoy nuevo siente para el hombre amarrado, en este mundo traidor, que barbaridad, un toro que salió de manera explosiva reparando ahí cerquita del cajón, pues no hubo oportunidad de acomodarse, no hubo oportunidad por ahí de, vaya, reaccionar ya cuando, pues quiso hacer, todo ya lo había derribado, agradecer infinitamente a nuestro amigo Luis Salazar, erradicando, Evito Ortejas, Sara Amar y Félix, erradicando, Evito Ortejas, Anuel Alexander, Lupe García, El Chupa, Jesús González, El Churras, Daniel López, Jaime Tinajero, Álvaro Reyes, Moisés Reyes, José Luis Reyes, Jesús Reyes, César Ruiz, Héctor Pesina, Rosy Rangel, Ángel Tinajero, Javier Bullis, Aguantame tantito, tenemos acá la lista de patrocinadores, Susy Bullis, Eleazar Pesina, Misael Pesina, Eli Guerrero, Alfredo Ocone, Lorenzo Buenrostro, Nicolás Rivera, El Rocky Chapo, Chevin Rivera, Benito Pesina, Marco Ruiz, familia Pura Zúñiga, Naúm Torres, María Reyes, radicando, Bob Mentejas, también le agradecemos por acá al amigo Jorge Medellín, radicando en Elberton de Giorgia, para Negro Medellín, Elberton de Giorgia, Piedra Medellín, Antimo Medellín, Macho Medellín, Indio Medellín, Hilario, Indio Medellín, todo radicando en Elberton de Giorgia, a la vez, Hilario Briones, Cande Briones, radicando en Gensio Giorgia, Olga Lidia Cruz en Giorgia, Leo Cruz en Giorgia, Ponte Cruz en Tennessee, Lachina Cruz, Estación Velasco, Juana Cruz en Giorgia, Jorge Arbendares, Ponciano Arriega, Sergio Vázquez, Ejido Velasco, Martínez, Estación Velasco, Rogelio López, Estación Velasco, a ellos, gracias, a nombre de la camiseta organizadora, me decías que qué, que me tome qué cosa, ándale un saludo para la gente de la Rafa, y sanado de acá de esta zona, es Enrique Miguel Ruiz, el nano Amaya, jinete, que también ya tuvo la dicha de subirse al podio, como jinete revelación allá por la zona media, vaya haciendo historia, pocos jinetes habían logrado, pues, adjudicarse este título, ya, pues, se lo tiene bien ganado y merecido, ya hizo historia, allá por la zona media, allá por la zona media, es el jinete Miguel Ruiz, el nano Amaya, el de Ponciano Arriega, vaya, cuantos mundos, cuantos lugares, cuantos premios, se han dedicado en la zona media, todo listo, ahí estaríamos, sí, señores, el desacarrado de aquí, el desacarrado de rancho, las tres exceses del jinete, y que no tiene votos, no tiene votos, no tiene votos, ese es el nano Amaya, el de Ponciano Arriega, así que no lo hace puentes, que no tiene votos, por favorcito, pueden activar el jinete, que ha hecho una vota, fenomenal, que ha bien detenido, que no lo hace, oiga, efectivamente, ya, el famoso, por fin, hay que aprientar el todo, hay que aprientar, para que no lo hace, para que no lo hace, vaya, vaya, Aguanta los tantitos, Miguel Ruiz, Navamay, sí, que no te vayas, quiero, pues, que el público, la gente que sabe, de cariño, pues, le den, un, gran reconocimiento, públicamente, vamos a encargarle a la gente, que pues, no les, que no les gane la emoción, sabemos, de antemano, que es una forma de expresar esa alegría, y de emoción, pero no lanzan votos, porque ya se han visto muchos accidentes, en el jaripeo, justamente, cuando el jinete, pues, anda trabajando, sí, sí, efectivamente, ya lo dice por acá, ha habido muchos jinetes lastimados, a causa de esto, de este, de este, eh, problema de lanzar votos, y sobre todo, llenos, entonces, vamos a pasar al centro de ruedas, si me lo permiten, amigos de la agrupación, darnos un segundito, quiero que, pues, la gente, que, ¡ah, no!, ese toro no quedó conforme con lo que usted le hizo, así que anda buscando, también, la manera de una, eh, vaya, venganza, vamos a, a pedirle por acá, a los amigos de caballo, hay que desalojar el área, hay que, ahora sí, véngase mi compa, nano mayas, si fuera posible, el señor Lucio Hernández, vamos a invitarle, al señor ganadero, Lucio Hernández, o alguno, de sus caporales, eh, que nos haga, el favor, de pasar al centro de ruedas, de estas montas, pocas veces, se miren por acá, en la huasteca, así que, eh, vamos a darle oportunidad, que también el ganadero, pueda hacer, acto de presencia, véngase mi compa, Lucio, al centro de ruedas, le voy a pedir al público, a toda esta gente, que se le gustó la monta, ¡me regalen un aplauso! para todo, ganador y jinete de Lucio Hernández, gracias, la verdad, bienvenido por la huasteca, y vaya, que se ha venido, a dar espectáculo, el día de hoy, vámonos, ahora sí, vamos a ver, con la música. No se nos dieran todo, decían, los federales, se nos desah house a canular, también al invito de martín estamos listos haciendo acto de presencia en este grandioso jerepeu tradicional del 13 de febrero saludos a quienes cumplen años el día de hoy le enviamos saludos hoy por supuesto a mi esposa blanquita muchas felicidades no vino, no salen jerepeus un saludo muy cordial para mi esposa que cumple años el día de hoy del 13 de febrero sin lugar por si Dios está oscuro o si el vestido ¡Ale! ¿Está muy listo? ¡Ahí está saliendo a trabajar! ¡Se llevando a revivirlo! ¡Aquí de la noche emocionada! ¡Se le hace acusar! ¡Aquí de la noche! 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 ¡ Cycl inconcluso! ¡Cannulla! Pues van a seguir comprando materiales van a seguirles brindando las tensión el coste de numeros de 25 pesos que purpose de apoyar comprando como un micrófito ya que pues es En el bosque de esta divulgación nos vienen a las siguientes en las salas campeón, las dosDesminotes llegaron a la plata y las tenemos ya constantemente nuevarios uno de los próximos tiempos para Marta Si a veces de nosotros nos trajo el mejor ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Y no se lo payasos! ¡Quindan cero, quindan cero! ¡Cuidado! ¡Suspiro! ¡Suspiro, suspiro de Ramson Canoas! Ahí alzada de una manera muy violenta este ejemplar Parece que traía Diablo adentro ¡Suspiro! Sobre el Centenario Lo que le estamos acá mencionando Para que no haya alguna confusión El jinete que viene a continuación Si justamente se trata de Francisco Briones vamos a saludarles a toda la gente invitándoles y recordándoles que ya una vez terminando el jaripeo, ya lo saben nos vamos a saludar de costumbre para seguir la fiesta con un grandioso baile allá en el lugar de costumbre suena la música de alguna u otra forma también que formaron parte de este de esta comitiva y gracias infinitamente les saludamos a mi compel champo, a la gente de Frituras del Champo que pues vaya gentilmente también paga la voz de un secretario para el próximo 4 del mes de marzo allá en la división del norte, gracias a mis amigos de Frituras del Champo, saludos a Oñamal y a Champiño, allá para El Gordo y toda la gente que también elabora y colabora ahí en esta pequeña empresa llamada Frituras del Champo de Conciano Arriaga vamos a echarle ganas, ya estamos para acá ultimando todos los detalles y la puerta se lo comienza es de ese llamado Rios y así se abrió el intentante y con la tierra es de ese llamado Rios que lo comienza y lo juega ahí el cortito Ginés aprovecha la estructura rural para pues a guardar su integridad un toro que salió demasiado pegado y un toro que salió de manera explosiva pues luego otra alternativa maestro que buscarle agarrarse donde más se pudiera y así mismo sobró, son soy corazón y el corte de Codachi de esa invitación que hoy está riquiendo a los jubiladores que quiere ir adelante al asomol al estelar al lado y al menos ¡Gracias! 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 Les habíamos informado La Monta dedicada para nuestros grandes amigos de Ponciano Arriaga La gente de nosotros Porque somos de la Huastec y con gusto Estuvimos complaciendo en especial A mis compadritos César Ruy La gente que radica en la Unión Americana La Monta producta el hijo Aquí estamos con ustedes Bueno pues un gran desperdicio La verdad que se va del Jaripeo Ya anunció su retiro el próximo 27 de marzo Mucha gente se entristeció Mucha gente lloró Porque ya él ya ha tomado la difícil decisión de retirarse de la monta de Toros va a seguir en el ambiente jeripú y desvían sus canales tan tristes como daría un amor traicionero por lo poco que por el toro tiene que pasar sobre mi persona el toro está haciendo un problema el ginato no salió a trabajar ni a hablar como suerte el toro cayendo es una complicación el toro saliendo y callando el jinete pues tuvo que bajarse ni a hablar valió la que no pudo hacerse lo posible por salir a trabajar vengan a seguir al escenario si está cerrando la música de conjunto para ustedes yo te amo Marí porque todo está listo vámonos lo que sea que tú eres fiel ahí está viene nomás por asazo y por allá le quedó sacando toda una vela el jinete se le empieza a la diarga a la diarga a la diarga a la resistencia a la diarga 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 que de acuerdo no está de que yo te acompañe por ser quien te vaya a dañar la diarga no está de que yo te voy a dar hay que grabar tus pasajos sube que deje un tanca por no está que deje un tanca por De elegido Velasco, señores la gente, aquí está el pendiente, el jinete está en plena encomienda Pero en el escenario está más que listo, en conjunto vagabundo, lo que tengamos a la mano Debemos a consumirnos esta que ya está casi lista, se trata de una gracia ¡Atención damas y caballeros! Porque todo está listo, en la cajita de guachadora, vámonos, en el nombre serenioso, aquí está sonido ¡Ese ejemplar, qué barbaridad! ¡Ese ejemplar le se muestra al escalado, el cliente dice, aquí me quiero mucho que hago! ¡Mucho cuidado! ¡Ese ejemplar, ahí está, por salida complicada! ¡Atención para la fábrica, tenemos al fin de rompeado! ¡Señor! Pues así las cosas, damas y caballeros, vaya Pues esta intervención, cuando todo parecía estaba de manera controlada Pues un descuido, pues aquí está para buena fortuna este chavalo Los que vienen por allá de Ponciano Riaga Los que siguen conformando, los que siguen formando y los que siguen siguiendo El caminito de los mentados y de la invasión huasteca Aquí están voliéndose, aquí están tejiendo Aquí están, señor González Al fondo de una parcela Con esto nos vamos, con esto nos desplazó señor Horacio Con la comisión organizadora Pero así las manos, en este brazo En prometido, en nombre de la fuerza La maestra de la escuela La maestra de la escuela La maestra de la escuela Unடito de la escuela La maestra de la escuela La maestra de la escuela Yo tu moquible La maestra de la escuela El artigo La maestra de los mentales No, 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 no El arroyano Las historia ¡Gracias por ver el video! Atención damas y caballeros, habrá que mantener esa venta, porque allá está casi lista la siguiente. ¡Gracias a los responsables, todos listos, ¡cierta! ¡Ella está bien ordenada! ¡Gracias por el oso! ¡Somos los nuevos de Rango 3X! ¡Los dos brazos de nuestro amigo Lucio Arnante! ¡Aquí anda sacando por manera! ¡Aborro al campeón absoluto del jarepeo! ¡El que ha debido a dominar! ¡El que vino a consumirse! ¡Aquí está mostrando la experiencia del siglo V, siempre grande entre los grandes! ¡Con y nada en plenotalidad! ¡Y el que raste, carijo! ¡Hoy lo esperaba a los menos de este destacado venente! ¡Orgullo de Pastora! ¡Orgullo del Estado Potosino! ¡Y hoy, pues cosechando los triunfos más a su honor! ¡Dominado, desobediente! ¡Intentando el momento de la bajada! ¡El momento de hacer el brinco! ¡No hay nada más que mostrarle! ¡No hay nada más que hacerle! ¡Y el que está dominado! ¡En su totalidad! ¡El jinete se prepara para el momento de la bajada! ¡Y tanto cantado, posando la pierna! ¡Y bajando por esa madera! ¡Eso merece el aplauso! ¡Estos son los jinetes que le llaman tocados por la mano de Dios! ¡Es el absoluto campeón del talipón potosino! ¡Ne la pierna! ¡No hay altas madras! ¡Gracias! 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 Y me da todo Y nosotros vamos a pagar todo El papá, el pepino Abarrotelelema va a apoyar Al pepino en todo lo que ocupe Y va a pagar lo que él necesite Abarrotelelema va a pagar Patrocedor de pepino Ya está Ahí quedó Ya está Ya quedó la historia Sí Acatado, metines Ah, voy a Ah, voy a No me gusta La mente gordina, pero el cuerpo ya no ¿Ves? ¿Ves lo mal? No me gusta Con la grabación 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 Y no se ocupa Ahí va Y se activa la secuencia El conjunto Y Directamente Desde Fucalco y San Luis Potosí Para el mundo Conjunto Conjunto Que tengo La humildad Y el talento Hace la fuerza Para darte lo mejor En cada lugar Dejas de llevar Dejas de llevar Y prepárate Para pasar lo mejor No te lo olvidas Seis hombres integrantes Para destruir Y Y Y Y Y Y Y Cristian Alexis Morato Jesús Manuel Martínez Bajo sexto Diego López Batería Jona Bajo el Jocelyn Luis Javete Alonso Jocelyn 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.